Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bueno, esperen que se encuentren todas bien, amigas. Estoy acá entre sol y sombra. Les cuento que hay 12 grados. Dijeron que van a haber 24, pero se ve que va a haber 24 grados, no sé, en el norte, porque lo que es acá está fresquito, por suerte. Está lindo. Bueno, me sentí acá a tomar unos mates antes de ponerme a cocinar, que por suerte es fácil la comida. Porque puse unos boñatos al horno. Y tengo un poquito de arroz ya hecho. Voy a hacer unas milanesas. No sé si unas milanesas o también. Tengo también este pastel de carne para hacer. Algo voy a hacer. Y bueno, después les muestro cómo quedó. Voy a tomarme otros matecitos y no me veo porque con el sol no se ve nada. Acá estoy con la viejita al lado. Me han agarrado todo, todo lleno de autos. Más para allá, más para allá, por todos lados de autos. Me han agarrado todo mi pérgola de taller. Y después ni les digo, allá en el taller está lleno. Entonces van trayendo para acá. Y yo soy sentada acá en un rinconcito. Al lado de la jana, que es muy viejita ya. Está tomando sol ahí. Y yo un poquito, porque yo mucho no lo aguanto al sol. Pero acá un poquito. No tengo la cabeza al sol. Y tomando unos matecitos antes de ir a cocinar. Bueno, y este es el almuerzo, amigas. Es un pastel. ¿Qué tiene? Zapallo. Espinaca. Queso. Filadelfia. Después tiene un saltadito de... Crecito de pollo, que son dos pechugas. Cebolla, morrón, ajo, condimentos. Y por arriba tiene huevito batido. Ahora se los muestro cuando lo corte. Así ven más o menos como es. Tiene una capa, como les decía, de zapallo, queso filadelfia, espinaca y pollito. Y se ve que está muy rico.